¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado Alcon! Madre mía, tío. Están colando por B, eh. Madre mía, el franco, tío. Está lobby, tío. Si no llegas por los francos, tío, que es... Desfiadado. Pues te voy a cubrir un poquito porque, vamos, veo que si no vas a morir, hermano. Vamos a tirarle un regalito ahí, a ver qué pasa. Vamos a tirarle un regalito. Vamos a tirarle un regalito. Inplacable. Alphonse, eso sí, ahora espérate, eh. No, sí, es que no tengo dejo, tío. No tengo bala, no tengo bala. Se acabe ya. Vale, escúchame, Alphonse, ahora voy yo primero A, eh. Que si te matas, la hemos liado. Creo que no, yo no. Creo que no. No, no, no. No, no, no. Mira la ensañada, ¿dónde está? Bueno. Adelante. Terminen. Al enemigo. Vienten para caiditas. Vamos bravo. Vale, 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 vale. Tengo, tengo. Tengo posición. ¿Tienes posición? Vale, voy a ayudarte. Voy a ayudar al TV. Entra, entran bastantes pa' ver, eh. Que no adentro al coño. Vale, recalgo. Baja curiosa. A ver, rulito, deja pasar alguno. Cuidado a los paracaidistas. Espionaje listo para atacar a aeronaves enemigas. Vuelito, deja uno. Lo matas. Vale, 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 vale. Me matas. Lo tengo, lo tengo. Ahí va. Vamos. Vamonos. 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 Que voy yo en rasta ahora, eh. Vamonos, chavales. Vamonos. 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 ¿Te cubres Alton en lo que recargo? Venga, si Ya estoy, Alton, gracias Una paraca, vámonos, que vale Estoy recargando, Alton, cuidado, vale, vale, seguro Ya estoy Vale, llevo para acá, eh, me he sacado para acá, va, venga, que me la saco Se van, se van de la partida, loco No da igual, que se vayan, voy en racha de 15, voy en racha de 15 Si yo voy ya por la siguiente, no, ¿qué dices? Paraca otra vez, madre mía, se lo cura Eh, racha de 20, racha de 20, cabrones, dejadme Cúreme, 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 Alton, cúreme Venga, venga, están ahí los paracas, liandola Es que ahora tengo munición, tío Tengo 38, nada más El guiri Yo me quedan 23 balas, Raúl, es que no te puedo dejar, Marina Me he hecho balas, no tengo balas de nada Yo tampoco, me voy a coger el lanzallamas este mismo Bueno, ¿quién me ha cogido? No, me han matado, tío Y a mí también, tío No, que no me ha dado tiempo para ir al final Disparando la primera batería, posición del objetivo confirmada Rámonos antiaéreas con tracciones enemigos en curso Bien hecho, se va a tener retirada La que se han llevado los pobrecitos, tío A ver cuál es el que mejor ha quedado No, yo me lo he quitado No, yo me lo he quitado, yo me lo he quitado